Me dejas el alma en un hilo, me dejas muriendo de celos de... J. Martin acaba de lanzar su nuevo álbum. En mi tiempo ha logrado hacer una interesante mezcla de su bachata con ritmos y sonidos modernos y hay presencia de instrumentos típicos de otros ritmos latinoamericanos. Su música se oye con fuerza en Estados Unidos, Sudamérica y algunos países europeos en donde dos singles de este nuevo álbum se han posicionado en las principales casillas de música tropical Ni Una Lágrima Más y Cada Vez Que Te Vas. El siguiente sencillo que el bachatero está promocionando es Yo Soy el Loco Aquel cuya introducción de tango da paso al sonido por el que los amantes del género lo identifican. Esta canción ya es número uno en la República Dominicana. Para hablar de estos temas invitamos a J. Martin a nuestros estudios. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Hace unos meses estuvimos aquí en nuestros estudios a J. Martin hablando del futuro lanzamiento de su álbum y ya es una realidad. Felicitaciones, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de nuevo de entrar a tus televidentes y dejar mostrar la cara de J. Martin tanto en lo personal como en lo musical. Mi Tiempo entonces es un álbum en el que has trabajado por ya bastante tiempo. Sí, por muy tiempo. Y ya es una realidad. ¿Cómo ha sido para ti llegar hasta este punto ya con el álbum ya hecho, ya listo, ya en las manos del público? Bueno, lo estoy promocionando y ni me lo creo. Las cosas que Dios me dejó hacer y que la hiciera bien y que se escogieran con un equipo de personas que también Dios me la ha enviado para que el trabajo quedara bien y que mi tiempo quedara para mi tiempo, para el resto de la vida que quede. Cuando deje de estar, va a quedar mi tiempo como algo muy preciado y algo bien escogido. Fantástico. Empezamos con Ni Una Lágrima Más, que tenía un video bien interesante del que hablamos acá. Después cambiamos a Cada Vez Que Te Vas y ahora tienes Yo Soy El Loco, aquel que tiene un intro espectacular en otro ritmo que se fusiona con tu bachata. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa mezcla de ritmos? Bueno, tú sabes que sucede que nosotros cuando nos enamoramos y las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, por eso dice Cada vez que te vas me dejas el alma en un hilo, ni una lágrima más por alguien que ya no vale la pena. Y ahora, Yo Soy El Loco Aquel que tu papá maldijo y soy la pesadilla de tus hermanitos. Entonces, El Loco Aquel es una temática de una persona, de un muchacho, que no tiene nada económico que brindar, solamente un corazón, el amor hacia alguien y los padres lo ven como el loco. Él regresa con dinero y ahora ya los padres le dicen, ¿Ese es el que te convenía? Él sigue diciendo, Yo Sigo Siendo Loco Aquel, pero no deja de llevárselo. Entonces, es la temática que a Cada quien no ha pasado en su debido momento, que la gente, eso va a seguir pasando, nos miran por lo que tenemos, no por lo que podemos ofrecer. ¿Por qué tango? Porque el compositor colombiano, residente en Chile, cuando envió el tema, sentimos la melodía estilo tango. Entonces, ¿qué sucede? Como el tango en los años 40, escuchamos que era una temática del pueblo, era como la voz del pueblo. Entonces, El Loco Aquel es una temática normal. Escogimos, funcionó, Pavel de Jesús y Espí hicieron esa fusión. Cuando yo lo escuché, me emocionó. Y por eso le monté la voz con más fuerza, diciendo, Yo Sigo Loco Aquel que tu mamá lo quiso. Sí, tiene en la forma en que tú ejecutas la canción, hay como un, como que le rindes homenaje a este tipo de música, pero se une muy bien con la bachata. Es una cosa que llama bastante la atención, que dos ritmos que uno pensaría que son tan distintos, se puedan encajar como de una manera tan acertada. Ahí es que me doy cuenta que la bachata, al ser un ritmo sensual, para mí es el preámbulo a la intimidad. Entonces, como es un preámbulo a la intimidad, es un género que le cabe todo. En este álbum hay canciones que tú has escrito y hay canciones de otras personas. ¿Cómo fue seleccionar al final todo lo que iba a quedar? Porque tú tenías bastante material, así que me imagino que muchas cosas se quedaron por fuera. ¿Cómo fue la toma de decisión para lo que se quedaba? No sabía que había tanto talento en el mundo y cuando escuché 352 canciones inéditas, después para bajar a 80, después a 40 y 20, yo decía, wow, ¿y las mías dónde caben? Porque hay tanto talento en el mundo que de verdad, y que se parecían a lo que yo he vivido y a lo que yo sé que muchas personas van viviendo, pero con melodía. Y que uno a veces lamentablemente se acuerda de los momentos no felices, sino de los tristes que ha pasado con ese ser amado, con ese que lo rechazó, con esa persona con la que uno sigue, vive pensando y nunca se despega de la mente. Entonces, escogimos y producimos 20 temas, de los cuales escogimos 13, para este álbum primero que se llama Mi Tiempo, vendrá después Mi Tiempo 2, que es totalmente dúos, nacionales, internacionales, y de todos los géneros, funcionando la bachata. Y obviamente, de verdad, aprovecho cada medio para que quien vaya y obtenga el CD Mi Tiempo, el álbum Mi Tiempo en iTunes, sé que se va a sentir contento de la inversión que hizo. Óyeme, cuando uno mira las personas con las que has trabajado, hay gente durísima en la industria como Pavel de Jesús. ¿Cómo has logrado rodearte de esta gente que garantiza que tus canciones sean un hit? Porque aparte de que hay un buen material, que hay un gran talento, también se necesita de esta gente dura para que lo apoye a uno en la carrera. ¿Cómo ha sido conseguir a estas personas? Dios tiene todo un plan. Hasta inclusive esta entrevista era un plan. No era porque tú y yo quisimos, Dios tenía un plan para nosotros y dame la oportunidad por vía tuya de entrar a tu televidente. Entonces, todas esas personas que han llegado han ido llegando. Yo no salí a buscarlo. Obviamente, por la inquietud de seguir haciendo buena música, fueron llegando a esas personas que Dios le dio esos talentos para unirlos todos y que saliera mi tiempo. Tu música está sonando súper bien. No solamente en los Estados Unidos. Centroamérica, Suramérica y la comunidad latina en Europa también está consumiendo tu música. Esto comenzó como un proyecto. Tú tenías ganas de que llegara a todas partes, pero pues obviamente eso muchas veces no ocurre. En este caso, ha ocurrido. Cuando entiendes el alcance de tu música, ¿qué sientes? Yo recuerdo cuando tuve el primer fan en Facebook y los dos primeros fans en Twitter. Entonces, todavía no existía Instagram. Entonces, hoy en día, cuando veo millones de seguidores con likes, millones de likes que visitan a la página, los comentarios, entonces me doy cuenta. Es un plan divino, esfuerzo, trabajo, disciplina y un sinnúmero del medio trabajando en la constelación, uniéndolo para trabajar a favor de algo que uno se propone, que es brinda buena música. Y todo esto significa que hay mucho, mucho más trabajo que viene porque hay dos videos en preparación. Bueno, vamos a ver y pidiéndole al cuerpo que pueda hacer en tres días dos videos y obviamente tenemos varias presentaciones en la República Dominicana y vamos a tener primicia el hijo de Johnny Guerra, que es un productor de videos e inclusive está tratando de incursionar en películas. Entonces, tenemos el honor de combinar su talento y nuestra música para hacer el público y hacer viva esas dos historias del tema Yo Soy Loco Aquel y un tema que viene ahora que se llama Dime. Dime, cuando yo salí, ¿con quién has estado? Dime, ten la vergüenza y ten los ojos y la fuerza de decírmelo y admitirlo. Entonces, son cosas que suceden que a veces las personas con la mirada se delatan, pero no se te van a decirlo. Estamos convencidos de que esto va a ser un nuevo hit. Es una salsa bachata. Sigues mezclando entonces. Cuando esto esté terminado, tú tienes que venir acá y mostrarnos ese último video. Acá te esperamos. Me da la oportunidad. Yo sigo viniendo tantas veces que usted me lo puede meter. No, es que además nos encanta teniéndote porque qué bueno es hacer el seguimiento a una carrera que está floreciendo de esta manera. Es que es rápido. Lo que está pasando es monumental porque está ocurriendo muy rápido. Así que aquí te esperamos. Esta es tu casa y cuando tengas estos dos videos, regresas. Gracias por estar acá. Invitándolos a todos a que nos sigan en jmartimundial arroba twitter, facebook, youtube, instagram. Pueden ver todos los videos que ya se han hecho y los que vendrán en el camino que los presentaremos por aquí. Los dos que ya vienen. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Y ya saben, es mi tiempo en nombre de este álbum que va a estar dando mucho de que hablar en los próximos meses. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro centro internacional de noticias. Gracias. Gracias.